Mi padrino es florentino, es muy elegante y fino Él trabaja con el lino, por el de San Bernardino Mi padrino es florentino, aunque tiene cara y chino Todos saben que es latino y le gusta el bombardino Mi padrino es florentino, aunque tiene cara y chino Todos saben que es latino y le gusta el bombardino Mi padrino es florentino, parece medio cifrino Baila con su bombardino, en la esquina es capuchino Mi padrino es florentino, cuando toma mucho vino Desafina el bombardino, vuelve a loco a los vecinos Mi padrino es florentino, cuando toma mucho vino Desafina el bombardino, vuelve a loco a los vecinos Mi padrino es florentino, tiene un diente de platino Porque dicen que un vecino, le dio un golpe masculino Por tocar el bombardino Mi padrino es florentino, cuando toca el bombardino Como no sabe un pepino, suena como un cochino Mi padrino es florentino, se metió en un torbellino Y la junta de vecinos, le escondió su bombardino Mi padrino es florentino, se metió en un torbellino Y la junta de vecinos, le escondió su bombardino Mi padrino es florentino, ya no toca el bombardino Se fue a ver al otorrino, y le dijo que es dañino Para el oído del vecino Mi padrino es florentino, camina como un pingüino Ya parece un langostino, por culpa del bombardino Mi padrino es florentino, ahora tiene otro destino Estudiando es el camino, de un futuro cristalino Mi padrino es florentino, fue a estudiar el bombardino Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Ahora lo toca bien fino